Les voy a dar un disgusto. La literatura, les voy a contar una verdad. La literatura es forma. Esta es la base de todo. La literatura es forma. O sea, una buena historia bien contada es una buena historia. Una buena historia mal contada es una mala historia. O sea, la historia del Quijote es una tontería como una casa. Un señor que se vuelve loco ahí en medio de un poblachón en la mancha. ¿Quién le interesa eso, por Dios? Pero es el Quijote. ¿Por qué? Por la forma en que está escrito. Madame Bovary, otra tontería como otra casa. Una señorita en provincias que no sé qué. La literatura es forma. Entonces, antes que nada, ahí había una innovación formal de algún tipo. Pero, para explicarse, la pregunta del millón es siempre ¿por qué un libro tiene éxito? Y hay gente que son tontos que se creen que lo saben. ¿Por qué un libro tiene éxito y por qué no lo tienen? No lo saben. Nadie lo sabe. Si los editores supiesen qué libro va a tener éxito y qué libro no va a tener éxito, solo publicarían los libros de éxito. No les quepa la menor duda. Gracias. Gracias.